Pero los caprichos de ese amor, con el tiempo sin castillo y sin tierras lo dejó Oye, no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor Oye, no puede ser feliz porque no tiene ya su amor Yo también contigo fui feliz, mi amor es mi vida, yo te di Y hoy pobre y solo lo...